Reducir el uso del vehículo a favor del medioambiente es el objetivo principal de la Semana Europea de la Movilidad que durante estos días se desarrolla en Estepona con la celebración de varias actividades encaminadas a este fin. Un certamen de dibujo y redacción para los más pequeños en los centros educativos es la primera de las actividades encaminadas a que los escolares puedan expresar en sus obras cómo les gustaría moverse en Estepona y cómo deben ser sus desplazamientos del futuro. El martes la actividad de la semana irá dirigida a las mujeres adultas que estén interesadas en usar la bicicleta con un taller gratuito bajo el título Aprende a montar en bici dentro de movilidad y género. Será a partir de las 9 y media de la mañana en la torre de control del puerto deportivo de Estepona. Juega en la calle es la siguiente de las actividades programadas para este jueves dentro de la Semana de la Movilidad. Se trata de la puesta en marcha de diferentes juegos infantiles con el objetivo de defender la importancia de recuperar espacios públicos para los peatones y que los niños disfruten jugando al aire libre. Será durante la mañana de este jueves en la Plaza Antonia Guerrero. El domingo concluirá la semana con la gran fiesta de la movilidad con la tradicional marcha cicloturística por el centro de Estepona a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Antonia Guerrero y discurrirá por la calle Terraza y las principales avenidas. Después se realizarán varias actividades paralelas como el circuito de drones terrestres, talleres, demostración de reparación de bicicletas, circuito de movilidad organizado por la ONCE, animaciones y demostraciones de vehículos con movilidad sostenible.